hola, hola ¿cómo estás? sí, sueño pero no puedes dormir bueno, pues vamos a intentar que lo consigas voy a estar aquí contigo mientras vale tú solamente empieza por cerrar los ojitos cerra los ojitos mira, he traído una mantita para que estés más a gusto sí, me dejas ponértelo así mejor que sí es muy muy suave es de mis mantitas favoritas esta es en rosa tengo otra mira, te la enseño tengo esta otra mira si te fijas son estrellitas esta es de color gris también me gusta mucho lo que pasa es que es más pequeñita mira esta es bastante más pequeñita la otra es más grande de todas formas te las voy a dejar aquí las dos y te puedes poner la que quieras vale y mira también puedo si quieres que te ponga un poquito más de luz por si a veces da un poco de cosas estar a oscuras cuando no puedes dormir a mi a veces me pasa te da un poco más de sensación todo y con un poquito de luz podemos calmarla también luego también hay quien no puede dormir con nada, nada de luz y necesita que esté todo a oscuras así que como quieras tú me dices más si había pensado que te puedo leer algún cuento o alguna cosita para que puedas escuchar y tratar de dormir que te parece vamos a ver voy a buscar algún cuento mira esto a ver que te parece se llama una poción misteriosa y son unas especies de poemitas mira empiezo hoy haremos una cosa una poción misteriosa quedará quedará más bien caldosa e igual un poquito sosa tomaremos un caldero de muy resistente acero lo pondremos sobre el fuego y añadiremos romero es mejor una poción con algo de buen sabor cuando el agua esté caliente le añadiremos un diente de venenosa serpiente contaremos hasta veinte es mejor una poción con un diente de dracón al rato agrega sin pena un puñadito de arena y dos gotas de agua buena de una nube cuando truena es mejor es mejor una poción con esencia de tifón para entrar directo al trapo echaremos medio sapo un ojo de gusarapo y un trozo de esparatrapo es mejor una poción si en vez de sapo es tritón cuando empieces a estar harto echa lengua de lagarto bastará con solo un cuarto atado a cuerda de esparto es mejor una poción con reptil en infusión de murciélago tres alas cuatro zanahorias malas el cu dedos de galas las chispas de tres bengalas es mejor una poción que provoque indigestión ray de tres algarrobos cuatro renacuajos bobos un ratón con sus adobos el aullido de dos lobos es mejor una poción con ojo de camaleón remover con un bastón con energía y emoción una hora de cocción necesita esta poción para ser una buen un buen poeta bébete una gran ración bueno pues si parece que rimaba bastante las cosas no no sé si me tomaría esa poción no sé tú no sé tú y cuánto tiempo estás que no puedes dormir te suele pasarme a menudo pero yo he tenido temporadas de estarme mucho tiempo con el sueño al menos muy ligero y que no no sostenía el sueño más de una hora sobre todo me pasaba con etapas más de estrés o alguna cosa quizá algún viaje o alguna cosa que tenía que hacer y mi cabeza la la repetía constantemente no sé tú si tienes algún motivo que te esté preocupando pero sea cual sea tranquilo tranquila verás como se soluciona y como puedes con ello y simplemente a veces hace falta descansar para volver a intentarlo otro día de verdad te lo digo así que vamos a darle importancia a dormir bien y a a permitirnos tener un sueño bueno y calmado y las cosas que haya que hacer otro día pues como mismamente dice son otro día poco a poco este peluche yo lo utilizo mucho para abrazar creo que lo he enseñado alguna vez y eso me resulta muy bonito así para abrazarlo es muy muy blatito y suave así que mira te lo voy a prestar para que lo puedas abrazar no 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 que te gusta, te gusta el olor a fresa o el olor más a flores de tipo que huela como a jardín o que huela a mar porque hay muchos tipos de pelas aromáticas que también dicen que la aromaterapia ayuda en muchos casos a la relajación y se puede probar, yo he probado algunas pelas y la verdad es que simplemente cuando te quedas mirando como se ve la llama y tal, con esto ya es súper relajante, al menos para mi, para eso es súper relajante y si encima ya huele bien, por favor si sobreушка está cuando loguén es sempless oye oye mostr mío estos chines 2 0 3 4 7 4 6 Mira estas lucecitas También las tengo aquí Por si Lo que decía antes de la oscuridad A veces da un poco de cosita Entonces Estas lucecitas vienen muy bien Porque puedes apagar todo Y esto ilumina Lo justo como para que La habitación se quede con una Una iluminación muy poquito Pero suficiente Y aparte Queda un estilo A la vista Queda muy bonito Al menos para mi Me resulta muy bonito Ya va a ser Ya vas entrando Ya vas entrando Ya vas entrando Muy bien Muy bien Muy bien Hay días que cuesta más que otros dormir Muy bien Muy bien Así Y ya vas entrando Y ya vas entrando Y ya vas entrando Bien Gracias.